Hola amigos, vamos a comenzar con la segunda parte de esta serie de tutoriales en el primer vídeo en el cual vimos el unboxing de este microscopio de la marca Andostar modelo ADSM302 que es un microscopio digital y en esta ocasión vamos a realizar una review de este mismo microscopio. Este es el segundo vídeo. Pueden ver el primer vídeo en mi canal de YouTube Tutoriales Reparing. Empezamos. Bueno amigos, una vez acomodado la pantalla del microscopio para ver de una manera más óptima, vamos a cambiar rápidamente el idioma, ya que por defecto viene en inglés. Esto lo vamos a ver más detalladamente, lo voy a hacer rápido. Voy a mantener pulsado la tecla M, pulso una vez más, con la flecha de abajo selecciono el lenguaje, pulso OK, bajo hasta español o castellano, pulso OK, pulso la M otra vez y ya está configurado en modo castellano. La imagen que pueden ver en la parte inferior es de una memoria RAM, tengo 2 para que más o menos vean el nivel de amplitud, es esta. La parte que ahora mismo estamos viendo en el microscopio sería esta parte. Estas son resistencias, vean que no se puede ver a simple vista el valor, pero vean el microscopio como lo amplía hasta una magnitud que la lectura se nos hace más fácil. Vamos a acomodar un poco mejor la tarjeta, ahí lo dejamos y vamos a explicar lo de la M. La M significa menú y tiene tres navegaciones. Uno es en el modo vídeo, que lo pone aquí la simbología de vídeo. Si presiono una vez más, me voy a modo fotografía y aquí te lo muestra. Si presiono una vez más, me lleva al modo archivo, pero como no tengo instalada ninguna memoria, me muestra sin archivo. Vamos a pulsar una vez más la letra M y vamos a colocar una memoria en nuestro microscopio. No tiene misterio, la memoria que le voy a colocar es esta, de 8 gigas, y se coloca por esta parte. Les muestro la fotografía y simplemente es insertarla. Dicho esto, vamos a insertar la memoria. Para ello vamos a apagar el microscopio pulsando esta tecla, lo mantengo presionado y el microscopio se apagará. Una vez apagado, vamos a proceder a insertar la tarjeta de memoria hasta que haga un clic como pueden haber oído. Ya tenemos ingresado la memoria y ahora vamos a formatear rápidamente la memoria. Para ello mantenemos presionado la tecla M. Presionamos una vez más. Para pasar a este menú de herramientas, bajamos con la flecha y buscamos el modo formato. Le damos a OK. Bajamos con la flecha, seleccionamos y le damos OK. Y la memoria se está formateando. Una vez hecho esto, presionamos la tecla M y salimos de la configuración. Vamos a pulsar una vez la tecla M. Esta configuración se puede hacer en vídeo o en foto, es igual. Vamos a empezar por la foto, por ejemplo, pero la configuración vale para los dos. Mantenemos presionado la tecla M y vamos a bajar con la flecha a resolución. La resolución es el grado de detalle o calidad de una imagen digital. Presionamos OK y por defecto viene seleccionado a 12 megapíxeles como pueden ver. Pero tiene varios tamaños, como pueden estar apreciando, por si ustedes quieren tomar alguna foto para que la imagen pese menos. Presionamos OK para regresar a la opción anterior y bajamos con la flecha al modo continuo. ¿Esto qué es? Esto te toma tres imágenes idénticas. Presionamos OK y por defecto está apagado. Si lo pusiéramos en encendido, al momento de tomar la fotografía presionando este botón nos tomaría tres fotos idénticas. Yo voy a dejarlo apagado. OK. Vuelve a la opción anterior. Bajamos con la flecha y presionamos OK. Este modo es la calidad y es el tamaño en bits del archivo. Mejor dicho, si seleccionamos esta opción alta, el archivo o peso de la fotografía será mayor. Yo voy a dejarlo en alta porque me gusta que la fotografía tenga el máximo de detalle al momento de ampliarlo digitalmente. Pulso OK y ya queda configurado en modo de alta calidad. La siguiente opción es cruce de líneas. Para esto presionamos OK. Por defecto está en modo apagado. Vamos a seleccionarlo. Con la flecha de abajo lo seleccionamos. Le damos OK y para ver cómo nos puede ayudar o cómo queda la pantalla tenemos que salir de la opción de menú. Para esto presionamos una vez la tecla M y vean la línea de cruce. Vamos a desactivar ahora la línea de cruce y para eso mantenemos presionado la tecla M. Bajamos hasta la línea de cruce. Le damos OK. Subimos. Presionamos OK y ahora mismo lo tendríamos apagado. Vamos a la siguiente opción de definición o nitidez. Vamos a presionar OK y ahora mismo está en definición alta. Tiene tres opciones. Yo he tomado tres fotos. Es mejor o lo van a ver mejor en las fotos que le voy a mostrar. Ya que aquí no lo van a poder apreciar muy detalladamente. Simplemente si tenemos la opción baja toma como un poco desenfocado. Con poca nitidez o definición. Yo aconsejo que siempre lo tengan en la opción alta. Vamos a seleccionarlo. Le damos OK y volvemos a la opción anterior. Antes de seguir con la siguiente opción voy a mostrarles la foto. Esta foto que les muestro es en la opción alta de nitidez y esta segunda foto es en la opción baja de definición o nitidez que es lo mismo. Vean que uno se ve un poquito más desenfocado y el otro más enfocado o más nítido. Realmente no entiendo para qué puede servir esta función pero yo les muestro por si ustedes le quieren sacar algún provecho. Ahora vamos con la siguiente opción contraste que sería este que es la diferencia entre las luces y las sombras. Y a más contraste mayor diferencia. Vamos a verlo. Presionamos OK y vamos a comenzar con el contraste alto por ejemplo. Presionamos OK y presionamos la tecla M para salir. Vean la imagen. Se ve una mayor diferencia entre la sombra y la luz. Ahora vamos a ir a la opción de bajo contraste. Mantenemos presionado a la tecla M y bajamos otra vez con la flecha de abajo hacia la opción contraste. Seleccionamos OK. Vamos a darle abajo. Seleccionamos OK. Presionamos la tecla M para salir y vean que ahora la imagen se ve con menor luz. Vamos a volver a la opción de contraste. Mantenemos presionado la tecla M. Yo personalmente lo dejo en medio. OK. Y yo lo dejo aquí. Opción medio. Ahora vamos a la siguiente opción AWB. ¿Qué significa balance de blanco? La idea consiste en contrarrestar el tono predominante utilizando su contrario en busca de ese equilibrio neutro que tiene que tener la foto. Les pongo una imagen a modo orientativo. El microscopio lo hace de forma automática pero lo podemos poner de forma manual. Como podemos verlo presionamos OK. Está en modo auto. Vamos a ver rápidamente dos opciones. Por ejemplo modo sol. OK. Salimos de la configuración presionando la tecla M una vez y vean que la imagen se ve más amarilla. Mantenemos presionado la tecla M y bajamos con la flecha de abajo hasta donde estábamos. Balance de blanco. Presionamos OK. Y por ejemplo vamos a ver este mismo. Presionamos OK. Presionamos la tecla M y vean como se ve un poco más a su lado. Presionamos una vez más la tecla M. Bajamos con la flecha y vamos a dejarlo en modo automático. OK. Subimos con la flecha en modo automático. Le damos OK. Y hecho esto pasamos a la siguiente opción que es de color. En esta opción tenemos tres colores. Color, blanco y negro e inverso. Vamos a verlo ahora. El color es la imagen que estábamos viendo. Este es blanco y negro. Presionamos OK. Presionamos M para salir del menú. Y vemos que tenemos blanco y negro. Mantenemos presionado la tecla M. Vamos a bajar rápidamente. A color le damos OK. Y vamos a pasar por ejemplo a modo inverso. Presionamos OK. Presionamos la tecla M para salir y vemos la imagen como se parece a un negativo de la fotografía. Mantenemos presionado la tecla M. Y una vez hecho esto, vamos a bajar para dejarlo en el modo de color. Con la flecha de hacia arriba seleccionamos color. OK. Y ya queda en modo color. La siguiente opción es el ISO. Rápidamente podemos decir que la sensibilidad ISO es la capacidad que tiene el sensor de la cámara de captar luz. Vamos a seleccionarlo y vemos que tenemos ISO automático 100, 200, 400 que sería el máximo. Y vuelve otra vez a automático. Yo les aconsejo que lo tengan en modo automático. Ya que una cosa es cierta, mientras el ISO esté más bajo, la foto se ve con mayor resolución. A modo de ejemplo les presento tres fotos. La primera foto es con ISO 400. Es una foto que ya lo he hecho para no alargar el video. Pueden ver el detalle. Vamos a ver la misma foto con ISO 100. Que sería esta opción. ISO 100. Es la misma foto. Vean que tiene mayor detalle. Es la misma foto, con la misma luz, casi al mismo momento. Y ahora vemos la tercera foto en modo automático. Que sería esta opción. En modo automático puede tomar ISO menor de 100. Mientras más bajo sea el ISO, mayor detalle tendrá la foto. Yo aconsejo tenerlo en modo auto porque el microscopio, al tener dos lámparas de LED, siempre va a estar iluminado la parte que ustedes quieran trabajar. No es como una cámara de fotos. Que se va el sol, viene el sol. Aquí no. Aquí siempre van a tener luz. Así que yo les aconsejo que lo tengan en automático. Y ustedes mismos pueden haber visto que en modo automático toma la foto con mayor calidad y con un ISO menor que 100. Presionamos OK para que se quede en modo automático. Y ahora vamos a la siguiente opción que sería Exposición. Presionamos OK. Y aquí tiene un máximo de más 2 y un mínimo de menos 2. A modo de prueba vamos a dejarlo en un máximo de 2. OK. M. Y este sería la exposición al máximo. Vamos a presionar la tecla M otra vez. Con la tecla de arriba si lo presiono una vez más voy directamente hacia la exposición casi. Presiono OK y vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo hasta menos 2. Que es el máximo. OK. Presiono M para salir de la opción de menú y vean la imagen como se ve oscura. Presiono la M otra vez para entrar a la opción de menú. Con la flecha hacia arriba prácticamente me voy directo a la exposición. Presiono OK y lo voy a dejar en este modo. Cero. Más 0.0. Que es la opción medio. Y hecho esto ya hemos acabado con todas las opciones de modo fotografía. Vamos a ver la siguiente opción de herramientas. Para eso tenemos que salir obligadamente. Presionamos una vez la tecla M. Volvemos a presionar hasta que nos aparezca esta opción del menú. Volvemos a presionar la tecla M y ya estamos en la opción de herramientas. En este modo vamos a cambiar la fecha. Seleccionamos. Presionamos OK. Y vean la fecha. Yo ya anteriormente la había actualizado pero si queremos variarlo obviamente es con estas flechas. Y una vez seleccionado el año por ejemplo que queremos ver. Presionaremos OK y nos pasa a la siguiente opción. Igual aquí con esto subimos. Y una vez hecho. Seleccionado el día. Presionamos OK y vamos a la siguiente opción. Así. Hasta terminar. Aquí también podemos cambiar el formato año mes día. Como pueden verlo. Miren. Día mes año. Mes día y año. Año mes y día. Y día mes y año. Yo lo dejo en esta opción que es la opción que más me gusta. Hecho esto. Presionamos OK y salimos de la opción fecha y hora. Lo siguiente es el idioma. Presionamos OK. Vemos que tiene varios idiomas. Inglés. Bueno esto no sé qué idioma es pero tiene varios idiomas. Lo dejamos en español. Bueno si subimos del todo. Aquí vuelve otra vez a repetirlo. Vamos a dejarlo en español. Presionamos la flecha de hacia abajo. Modo TV. Presionamos OK. Y aquí está en modo NTSC. Yo lo dejo en modo PAL porque aquí en España que es donde resido es el modo PAL. Lo selecciono. Y ya queda seleccionado. Cuando me conecte a la televisión por medio de estos conectores que les muestro. O estas salidas de vídeo. Pero ustedes depende en qué país estén. Pueden seleccionar el otro modo que es NTSC. Solo son las dos opciones que trae como pueden haber visto. PAL y NTSC. Dicho esto vamos al siguiente modo. Frecuencia. Le damos OK. Y obviamente mientras más frecuencia menor cansancio visual. Pero esto lo limita la TV o el monitor. Yo lo dejo en 60 porque mi monitor soporta 60 Hz. Esto ya les digo que el monitor es el que pone el freno. Hecho esto. Presiono OK. Vamos a la siguiente opción de formato. Este es para formatear la memoria. Le hemos visto al principio. Le damos OK. Y nos pregunta si deseamos formatear la memoria cancelar o darle OK. Yo le voy a dar OK porque me es indiferente que lo formatee. No tengo nada. Y hecho esto. Ya me ha formateado la memoria. Y esta opción es en modo fábrica. Por si hemos toqueteado y no sabemos ni lo que hemos hecho para empezar de cero. La siguiente es la versión. Y dicho esto ya hemos acabado con la configuración. Tanto para el modo fotografía como las herramientas. Vamos a salir. Y al haber hecho la configuración para modo fotografía. Si presionamos una vez la tecla M. Vemos que no hay archivo. Porque no hemos tomado ninguna foto. Y vamos a ver el modo video. Que es donde vamos a quedarnos. Vamos a mantener presionado la tecla M para entrar a la opción de menú. Y para no cansarles decirle que las siguientes opciones que vienen se repite. Se repite todo excepto un punto que lo vamos a ver ahora. Bajamos con la flecha. Esto ya lo hemos visto. Esto también. 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 También hemos visto. Y la única opción que no hemos visto que solo está en modo de video es la impresión de fecha. Si le damos OK nos lo pone apagado o encendido. Yo personalmente lo dejo apagado porque no quiero que en el video salga la fecha porque justamente la fecha puede estar escrito en la parte que yo quiero ver. Por eso lo dejo siempre apagado. Aparte si yo quiero saber la fecha simplemente me voy a propiedades del video y me aparece la fecha. No me gusta que me aparezca en el video. Lo dejo así. Presiono OK y ya salgo de la opción. Ahora para ver si las opciones que hemos definido se nos ha guardado. Vamos a ver por ejemplo la definición misma. La definición que lo dejé en alto y vean que las modificaciones que hacemos en foto también se modifican en modo video. Vamos a salir porque vamos a entrar a la opción de herramientas. Presionamos la tecla M una vez rápidamente y volvemos a mantener presionado para entrar a la opción de menú. Presionamos una vez más para entrar a esta opción de herramientas y llegado a este punto vemos que también se repite las opciones. Vamos a bajar rápidamente fecha y hora, idioma, modo TV, frecuencia, formato, configuración por defecto que es modo de fábrica. Es como un reset, versión y vemos que todo se repite. Son las mismas opciones que tenía en el modo fotografía. Dicho esto vamos a salir y vamos a capturar una foto. La foto la podemos tomar tanto estemos en la opción de video como lo estamos ahora o si estamos en el modo fotografía que es este modo. Vamos a ir otra vez al modo video para que vean que se puede tomar foto. Tenemos tres opciones para tomar foto. Estando en el modo video podemos tomar foto presionando la tecla de fotografía que está en esta parte que estoy señalando. Presionamos una vez y vemos que la foto se ha tomado. Si presionamos la tecla M una vez pasamos al modo fotografía. Si presionamos una vez más vemos la foto que nos ha tomado porque nos muestra el nombre del archivo. Presionamos M para salir y la otra opción para tomar fotografía tenemos que pasar al modo fotografía. Para eso pulsamos la M y estamos en modo fotografía. Anteriormente en modo video pulsamos esta tecla de fotografía. Aquí podemos tomar una fotografía pulsando la tecla OK. Vamos a cambiar por ejemplo un poco esto. Ahí mismo por ejemplo. Ahí mismo. Presionamos OK y nos ha tomado una foto. Presionamos M una vez más y vemos la foto. Con las flechas de arriba abajo podemos navegar por todos los archivos que tenemos. Esta es una foto y esta es otra foto. Nos ha tomado fotos. Presionamos una vez más la tecla M y la otra opción de tomar foto es con el mando a distancia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora para grabar vídeo estando en modo vídeo como pueden ver tenemos que presionar la tecla OK. Si en modo vídeo presionamos la tecla foto nos va a tomar una foto como pueden haber visto. Y para grabar vídeo vamos a presionar la tecla OK que es esta tecla de aquí. Ahora mismo nos está grabando un vídeo. Vamos a mover un poco esto para que lo puedan ver. Si presionamos OK otra vez se va a paralizar el vídeo. Y si queremos ver el vídeo tenemos que presionar una vez la tecla M. Pasamos al modo fotografía. Presionamos una vez más y vemos que aquí tenemos el vídeo grabado. Siempre se muestra el último archivo. Vamos a ver el vídeo. Para eso pulsamos OK. Y vean el vídeo que se ha grabado. Se graba con una resolución alta de Full HD. Antes de ver el control remoto o mando decirles que en la pantalla no se mostrará nada. Mejor dicho estará como apagado cuando es conectado a otro equipo. Mejor dicho a una televisión o al monitor del ordenador o computadora como le quieran llamar. Esto ya puede ser cuando utilizamos la salida AV, HDMI o el micro USB para conectarlo al ordenador portátil, laptop como le quieran llamar. Les presento una imagen donde se ve más detallado y si están utilizando las tres salidas que les he mencionado pueden seguir tomando fotografías que se guardará en la tarjeta micro SD que hemos visto al principio pero no podrán grabar vídeo. Repito cuando esté conectado a un monitor o a la televisión no podrán grabar el vídeo. El vídeo sólo se graba si lo tenemos configurado como está ahora mismo sin ninguna salida de vídeo conectada. Y si quieren grabar el vídeo en un ordenador o computadora tienen que descargar un software que es gratuito. Pero ese vídeo lo realizaremos si recibimos como mínimo 50 solicitudes ya que yo creo que la gran mayoría no va a utilizar ese software. Dicho todo esto vamos a ver el mando. Para esto vamos a retirar el microscopio y vamos a hacer un corte. Este es el mando que trae. Vamos a proceder a retirar del plástico. Viene sin pilas así que vamos a poner las pilas nosotros. Lleva dos pilas AAA. Aquí tengo dos pilas. Siempre que compren pilas que tenga la fecha caducidad. Esto garantiza que por lo menos hasta el 2023 mantendrá su voltaje y no derramará ningún tipo de líquido por sus extremidades. Vamos a poner la tapa y hecho esto ya tenemos el mando. Vamos a hacer un corte para ver cómo funciona el mando. Ahora que tenemos el microscopio en una posición más adecuada vamos a ver las funciones del mando. Ahora mismo tenemos en modo archivo. Mejor dicho vemos las fotos y los vídeos que hemos grabado. Podemos seleccionar los diferentes archivos con esta tecla. Como pueden verlo, estamos viendo las dos fotos y este sería el vídeo. Si queremos pasar al modo fotografía tenemos que presionar la tecla mode que pone aquí. Presionamos y nos pasa al modo vídeo. No enfoca nada porque le he quitado la tarjeta. Presionamos una vez más pasa al modo fotografía y presionamos una vez más y nos pasa al modo de archivos. Presionando esta tecla de mode. Si queremos entrar a la configuración de menú presionamos la tecla M. Y si queremos pasar al siguiente opción de herramientas volvemos a presionar la tecla menú. Si volvemos a presionar salimos. Como lo pueden estar viendo. Vamos a presionar el botón mode. Que nos cambia al modo vídeo. Si presionamos una vez más nos cambia a modo fotografía. Y en este modo vamos a utilizar el zoom. Este zoom que tenemos aquí. Vean. Cada pulso cambia una décima. Si yo lo mantengo pulsado me amplía hasta un máximo de 4 por 4. Es un zoom digital. No es un zoom de objetivo. Es digital. Y ahora vamos a bajar. Tienen que estar enfocando hacia la pantalla. Si no, no va. Lo mantengo presionado para que baje más rápido y nos deje a la posición original. Este es el zoom de la foto. Para poder explicar la tecla OK. Vamos a presionar menú rápidamente. Y por ejemplo en el modo exposición mismo. Vamos a presionar OK. Tenemos que apuntar a la pantalla. Si no, no coge el mando. Y vemos que nos muestra esta opción. Si damos OK. Nos selecciona. Y ya hemos configurado. Y para salir de ahí presionamos otra opción menú. Es lo mismo que hacíamos con estas teclas. Este de aquí es para aumentar o disminuir la exposición. Como pueden ver. Vamos a dejarlo. Si llega al máximo, vuelve otra vez como un círculo que hace. Vuelve al mínimo. Si te pasas del máximo, comienza del mínimo. Vamos a dejarlo en esta opción. Más 0.0. Esta opción de aquí hace un pantallazo. Captura de pantalla, no de foto. Yo lo voy a presionar. Y me ha hecho una captura de la pantalla. Vean que estoy sacando la memoria, pero ha quedado capturada la pantalla. No ha tomado foto. Solo ha capturado la pantalla. Si vuelvo a presionar esta tecla, que pueden ver, vean que vuelve a su posición del principio, que era enfocar la tarjeta. Vamos a dejarlo rápidamente. Ahí mismo, por ejemplo. La siguiente opción es de 50 a 60 Hz. Vean cómo cambia la intensidad de la pantalla. Lo malo que no muestra qué frecuencia está ahora mismo. La siguiente opción es la línea de cruz. Vean en la cruz roja. Nos puede servir para saber en qué posición estaban los componentes de la tarjeta. Esta tecla roja es para tomar fotos. Por ejemplo, ahí he tomado una foto. Vamos a quitar el modo cruce. Lo hemos quitado. Estas dos teclas de aquí son la nitidez. Vamos a verlo. Definición normal. Soft. Esta es la mejor definición que tiene el Shard. Déjenlo en esta definición siempre. Se ve más nitido. No sé si se logra apreciar, pero vamos a cambiar, por ejemplo. Vamos a seguir normal. Soft se ve, pierde un poco la nitidez. Shard. Vamos a ir al modo archivo, presionando este botón. Vemos que estamos en el modo archivo y una vez estando aquí, presionando esta tecla, podemos bloquear o desbloquear el archivo. Mejor dicho que cuando la memoria se llene, este archivo que tenemos aquí no se sobreescriba con este botón. La siguiente opción que ven aquí es de contraste. Ven un más y un menos. Para eso tenemos que darle al botón mode y pasar al modo, por ejemplo, de vídeo o al modo fotografía. Y estando ahí, con estos dos botones, podemos manejar el contraste. Contraste mayor, medio y bajo con estas teclas. La tecla de aquí es el modo negativo. Vamos a presionarlo y vean cómo cambia de color la pantalla. Vamos a normalizarlo. Esta tecla de aquí, que pueden apreciar, es el modo blanco y negro, pero en fotografía no funciona. Tenemos que cambiarlo a modo vídeo. En archivo tampoco. Vamos a verlo. Si yo le presiono, tampoco va el blanco y negro. Vamos a presionar el botón mode otra vez y vamos a la opción de vídeo. Como lo pueden apreciar, si lo presiono, aquí sí cambia. Blanco y negro a color. Repito para que no haya confusión. Este es negativo y este es blanco y negro. El blanco y negro solo funciona en vídeo. Blanco y negro a color solo en vídeo. Y este negativo sí funciona tanto en fotografía como en vídeo también. Nos quedarían dos teclas, que es esta tecla de aquí, que es para el televisor. Ya hemos explicado esto. Y este es el modo fábrica. Esto te vuelve otra vez todos los parámetros a fábrica. Por ejemplo, vamos a presionar ahora mismo. Se puede haber visto en la pantalla cómo ha cambiado. Y si vamos a la opción de menú, vemos que ha cambiado otra vez la opción de fábrica porque está todo en inglés. Como pueden apreciar. Nosotros lo habíamos puesto en castellano. Vamos a cambiarlo rápidamente a castellano. Menú, menú. Bajamos, lenguaje. Está en inglés. Español, ok. Y le damos a menú para salir. Y estaría en castellano. Lo malo de este mando es que cuando haces una captura de pantalla, por ejemplo, como este es el caso, no te dice que está en captura de pantalla. No sale alguna letra o algo que te indica que has hecho una captura de pantalla. Del mando no se puede decir más. A mí personalmente me gusta. Es pequeño, ergonómico. Cabe en la mano prácticamente, como pueden verlo. Tiene todas las funciones que tiene este menú, excepto el de captura de pantalla, que no tiene. Eso lo tiene solo el mando. Por lo demás, todas estas configuraciones que hay aquí se puede realizar también de estas teclas del display o pantalla. Decirles también que la pantalla es de 5 pulgadas, Full HD, con una resolución de 1920x1080 y con una escala de 16 novenos. Ahora, no hemos explicado de este mando, pero no tiene mucho misterio. Estas dos teclas que están aquí es para la intensidad de la luz del cuello de ganso. El cuello de ganso es la luz, esta luz que podemos ver ahora mismo, que lo estoy moviendo, es la luz cuello de ganso. Y si yo le presiono el botón de la izquierda, como pueden ver, la intensidad disminuye. Si lo presiono, el botón de la derecha, la intensidad aumenta. Tiene un nivel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 niveles de intensidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este sería el máximo. Y esta tecla de la izquierda de todo me apaga todo el microscopio. Si yo la apago, lo vuelvo a encender, vamos a poner el mando por aquí. Una parte que no me gusta de estos teclados es que son negros. No se ve bien, como ustedes pueden haber apreciado. Podrían haber sido blanco, por ejemplo, o rojo de otro color para poder apreciarlo mejor y poder manipularlo con mayor facilidad. Otra cosa que les quiero comentar es que yo puedo apagar el microscopio pulsando este botón. Lo mantengo pulsado y se apaga. Pero lo que no se apaga es el cuello de ganso. La luz LED que ustedes pueden estar viendo ahora no se apaga. Para eso tengo que desconectarlo la clavija de 3.5 milímetros que vimos al principio y que les muestro en la foto. O bien apagarlo desde este mando. Por ejemplo, ahora se ha apagado. Ya no se ve el LED rojo. Si yo lo presiono, pueden ver el LED y se va a encender todo, tanto el microscopio. La pantalla. Lo presiono una vez más, se apaga del todo. Vamos a dejarlo encendido. Y este es, yo creo que todo, amigos. Ha quedado explicado. Voy a poner el microscopio en forma lateral para explicar unas cosas más y terminar este segundo tutorial en la cual hemos hecho la review de este microscopio. no olviden que hay un primer vídeo donde pueden ver el unboxing. Vamos a hacer un corte y regresamos. Puesto en esta posición el microscopio, vamos a ver la pantalla que se puede girar casi 90 grados como pueden apreciar ustedes mismos. Este es el punto máximo y este es el otro punto. También se puede girar en este lado. Pero se gira todo, se gira todo este microscopio. Todo el cuerpo entero, se puede girar. Esta es la luz que les decía que alimenta solo a la luz cuello de ganso. Vamos a conectarlo. Les decía que si apagamos del monitor o display el cuello de ganso no se apagaba. Lo mantenemos presionado y vemos que se ha apagado pero esta luz no. Si queremos apagarlo tenemos que desconectarlo desde el conector trasero. Vamos a conectarlo otra vez. Si queremos apagar del todo lo que tenemos que hacer es apagarlo desde aquí. Esta ruleta nos permite subir o bajar de una forma un poco más lenta todo el microscopio en sí y si queremos asegurarlo para que no se caiga tenemos que presionarlo de aquí. Con esta ruleta pequeña esto hace presionándolo hace que no podamos manipular esta ruleta gorda o de mayor diámetro. Si lo aflojamos recién nos permite manipularlo y como pueden ver el microscopio baja o sube. Si queremos mantenerlo fijo damos vuelta horaria a esta ruleta de menor diámetro y el microscopio queda en una posición fija. Eso no quiere decir que no podamos mover la pantalla que igual se sigue moviendo. Vemos que el cuello de ganso también es muy flexible. Y para terminar amigos les muestro cómo es el enfoque de este microscopio vemos que el enfoque en sí es manual pero es fácil de realizar. Vamos a cambiar otra posición de esta misma tarjeta por ejemplo esto que tiene diferentes piezas de diferentes alturas y cómo se ve. Vamos a poner este lado por ejemplo. bueno aquí no enfoca habría que subir el microscopio un poco más arriba con la ruleta de mayor diámetro y vemos que aquí se ha enfocado. Dependiendo qué cosas tenemos que jugar con el enfoque manual que es esta parte que les muestro en la foto y la ruleta gorda que es la otra parte que les muestro en la foto. Bueno amigos para terminar les presento una serie de fotos que he tomado en la foto. Esto es todo amigos recuerden que hay un primer vídeo donde realizamos el unboxing y este es el segundo vídeo donde hemos realizado la review de este microscopio digital modelo ADSM302 y sin nada más que decirles amigos muchas gracias por su atención prestada y conmigo será hasta la próxima.